Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire. Estamos con el ingeniero Enrique Posadas, ingeniero mecánico de la Universidad Pontificia Bolivariana, investigador, profesor universitario, expresidente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros, quien ya en otras ocasiones nos ha acompañado en este canal de YouTube del Pensamiento al Aire. Bienvenido, doctor Enrique. Muchas gracias, Antonio, por esas palabras, por la bienvenida. Felicitaciones por tu programa, por ese alcance que tienes tan importante para nuestro país. Hay que mantener esa ruta de divulgación del pensamiento, ponerlo al aire. Hombre, Enrique, desde cualquier parte ya estamos grabando, en algunas ocasiones con dificultades técnicas, pero siempre saliendo avante en este proyecto tan valioso para nuestros usuarios y en general para todos aquellos que se van uniendo al pensamiento al aire. De manera que muy complacido de que estés con nosotros. Te cuento que en días recientes que te escuché, estando en una de las tertulias que habitualmente hacemos en Medellín, hablando de Antioquia, de las vías 4G, de la problemática que tenemos con el presidente Gustavo Petro, por ese odio que tiene frente a nuestra tierra. Te oí hablando muy bien de lo que son los temas del apalancamiento. De manera que te invito a que conversemos de ese tema, que es de hoy de vital importancia para Colombia. Bueno, muchas gracias por notar ese término y esas posibilidades que hay allí. Bueno, este término viene de la palanca. Todos tenemos una sensación intuitiva de la palanca, como digamos una barra que tiene un punto de apoyo y tiene dos lados, un lado que es más largo que el otro, y con respecto a ese punto de apoyo se establece un equilibrio. De tal manera que se hace una fuerza en unos dos lados y en el otro lado hay otra fuerza. Para que haya un equilibrio, las dos fuerzas son distintas. O sea, una fuerza pequeña mediante la palanca es capaz de alzar una fuerza grande. Un peso pequeño es capaz de alzar un peso grande. El concepto de palanca es un concepto muy esperanzador para los que quieren lograr resultados. Porque con ese concepto uno sabe que aplicando fuerzas proporcionadas a lo que uno es capaz de aplicar, que puede que no sean muy grandes, si utiliza palanca, esas fuerzas pueden ser con un resultado muy notable en puntos donde uno quiere mover cosas. Entonces, un sabio griego decía, dame un punto de apoyo, dame una palanca y moveré el mundo. Entonces, dentro de este concepto, apalancar tiene varios significados. Por ejemplo, con un capital que se llama capital semilla, que no tiene que ser un capital gigantesco, uno puede sembrar un proyecto aportando un pequeño o mediano capital que se llama el capital semilla. Ese capital semilla sirve de fuerza inicial para que utilizando el concepto de apalancar otros capitales mayores se le sumen al proyecto, entonces se genera un proyecto grande. Y debemos entender que en el punto donde aplicamos la fuerza, que es el punto de la palanca, es distinto al punto donde resultan los resultados, que es el punto de operación. Entonces, debemos entender los conceptos. El concepto de la creación, que es donde uno aplica la fuerza inicial, la semilla, que es pequeño, que es en un momento de la vida, y el punto de resultar, resultante de ellos, donde resulta todo eso, es la operación, que es grande. Entonces, por ejemplo, EPM empezó con proyectos hidroeléctricos pequeños, el proyecto de Río Grande, era un pequeño proyecto. Lo utilizó como palanca mediante unos buenos servicios para ir construyendo más y más proyectos hidroeléctricos, generando ingresos continuamente, operativamente bien, y entonces es una empresa muy potente que le entrega al municipio de Medellín más de un billón de pesos anuales. Entonces, de una idea pequeña que empieza y mediante una persistencia se genera un gran proyecto mediante la operación y mediante la atracción que se hace, utilizando el concepto de apalancamiento. Bien, este concepto también aparece en la química y se llama la catálisis. La catálisis tiene que ver con sustancias pequeñas que intervienen en los procesos, pero que tienen un gran efecto, y ellas no se desgastan al actuar. Ellas se mantienen vivas y los resultados son notables. Por ejemplo, en el cuerpo de uno, todos los procesos metabólicos se basan en unas sustancias pequeñas que se llaman las enzimas o las vitaminas también. Sustancias pequeñas, pero que hace un efecto de palanque en el cuerpo. Si esas sustancias faltan, empieza a tener problemas el cuerpo. Entonces, aunque sean pequeñas, son muy importantes. Entonces, el concepto de apalancar quiere decir no tenga miedo de arrancar los proyectos, ponga semilla, siembre una pequeña planta que luego va a tener un árbol, que va a tener frutos muy importantes. Pero ello depende del cuidado y depende de la operación. Eso es más o menos lo que quise decir. Está perfectamente bien explicado el tema del apalancamiento. Pero vámonos a enfocarnos en la problemática que tiene Colombia y Antioquia. Tenemos un presidente que usted dio como en el día de ayer a través de la superintendencia de salud, pues se intervino una de las EPS más importantes como EPS Sanitas. ha avisado y fuera de eso lo hacen vía intervención porque dicen que no alcanza con los dineros que han recibido. Pero también será consecuencia, seguramente, de la no aprobación de la reforma en el Senado de la República. Y en Antioquia estamos viendo un problema similar, un odio visceral frente a Antioquia. Todo lo que diga el poblado que no es verdad es para enriquecer a los ricos del poblado, que no es cierto. Entonces habla del oriente antioqueño, se va para el Urabá y habla en el Urabá de la posibilidad de tener un departamento distinto, generando riquezas aparte, empieza el desmembramiento del actual territorio nacional. Pero se va más allá y habla de la infraestructura vial, diciendo que son construidas para ricos. ¿Ahí cómo puede hablar uno de apalancamiento o estaríamos en la época de supervivencia, de la necesidad antioqueña por sobrevivir? Bueno, Antonio, utilicemos la misma imagen. Así como hay palancas, también hay destrucción y atranques. Un mecanismo de palanca funciona desde que no lo atranquen. El atranque son fuerzas negativas que se meten en este proceso que describí al principio y causan destrucción de los procesos, causan que no operen bien, que no fructifiquen, que se desanimen los que están haciendo las propuestas. Y te lo voy a poner desde el punto de vista químico. En la parte química, así como hay catálisis para que funcionen las cosas, está lo que se llama el veneno o el contaminante, que es una sustancia que interviene en los procesos y que mata los procesos. Así como las enzimas favorecen el funcionamiento metabólico, el veneno en pequeñas cantidades destruye el cuerpo. Y el veneno es el chisme, la cizaña, la mentira, todos los temas que destruyen y crean incertidumbre, crean daño, crean deterioro de la unidad, de las relaciones. Y cuando las personas son negativas, cuando las personas tienen espíritu destructivo y tienen poder, realmente son como unos demonios que están interfiriendo, haciendo daños por toda parte y generando perturbaciones. Entonces es muy peligroso que haya una persona de poder que en vez de construir el país, en vez de la unidad, pone palos en la rueda, que es lo contrario de la palanca. Poner palos en la rueda para que se destruya la rueda. Es una imagen que también podemos entender. La palanca funciona sin obstáculos. Y el obstáculo genera parálisis del desarrollo. Exactamente. Estamos descubriendo exactamente el problema. Exacto. Entonces la forma maliciosa y que es negativa y que es un poquito dañina, o bastante dañina, sabe que, digamos, las personas buenas están pendientes de la construcción y se descuidan. Entonces meten la cizaña por todas partes, generando la perturbación. Y no les importa la destrucción. Tienen otros objetivos. Además lo dicen claramente. Ellos dicen que quieren el decrecimiento. Entonces todas esas cosas que dijiste ahora son parte de una agenda de decrecimiento, de una agenda de no construcción, de no operación, sino una agenda de deterioro. Entonces, por ejemplo, a Ecopetrol lo pueden desbaratar. Ecopetrol es una empresa muy técnica que necesita generar ingresos, generar tecnología, y es muy delicado todo lo que se hace en Ecopetrol. Son operaciones altamente sofisticadas. Si usted mete a manejar a Ecopetrol a gente que no entiende estas cosas, empiezan a tomar decisiones equivocadas y a deteriorar el funcionamiento del sistema y el sistema se empieza a paralizar. Por ejemplo, una decisión equivocada es no comprar repuestos, no comprar repuestos, por ejemplo, y hacer lo que se llama canibalizar, que es sacarle a algún pedazo para reemplazarlo por otro, aunque no siga funcionando. Eso es lo que pasó en PDVSA. PDVSA metieron una cantidad de gente mediocre, de los sindicatos, gente afina al gobierno, y eso acabó con PDVSA. Y eso se... La producción petrolera se bajó de 2 millones y medio de barril diarios a 400.000. Y además... Actuaremos, Enrique, que PDVSA es la entidad petrolera de Venezuela, ¿no? Exactamente. Que Venezuela era la joya del petróleo. Pero esta gente destructiva no le interesa. Ahora, ¿y ellos por qué hacen eso? Tienen una agenda. Una agenda de acumular dinero para ellos a veces, otras veces porque intelectualmente creen que lo mejor es que no funcionen las cosas, que se destruya todo. Entonces ya vemos lo que pasó en Venezuela, mil millones de venezolanos para afuera de Venezuela. Esta gente destructiva es muy peligrosa. Y seguimos diciendo que íbamos a hablar de un acuerdo nacional que se empezó a derrumbar cuando no empezó a tener las mayorías suficientes para las reformas, excepto para la reforma fiscal, ¿no? De ahí en adelante no ha ganado una en el Congreso. Y eso lo ha ido como sacando de base. Y haciendo cosas como las que sucedieron el día martes, de intervenir a EPS Sanitas. O amenazar con una asamblea constituyente. Entonces, refiriéndome al término suyo de obstáculos y palanca, yo creo que estamos en el momento en que están surgiendo obstáculos por todos lados para perjudicar a Colombia. Bueno, entonces ahí la inteligencia es la que tiene que resolver este problema de la inteligencia de la gente. Porque tenemos a Antioquia como un centro interesante en el país, porque Antioquia, aún en las elecciones que estamos cuestionando, no apoyó a Petro. Petro sacó un treinta y pico por ciento del electorado en Antioquia. Y no ganó Petro definitivamente en Antioquia. O sea que las ideas de Petro no son ideas que fueron aplaudidas en Antioquia. Y menos ahora que notamos esa animadversión y usted llama odio, pues, puede ser. Yo la veo como una idea que tiene Petro de que Antioquia tiene una forma de pensar que no va por el decrecimiento, que es la idea que él tiene. Porque él quiere que no haya más producción de carbón, que no haya más producción de petróleo, que no haya más hidroelectricidad. Y Antioquia no va por esos lados. Antioquia va por el lado productivo. Entonces él siente que Antioquia es distinta. Entonces, no digamos que Antioquia es distinta porque sea superior, sino porque Antioquia tiene una idea productiva. O sea, Antioquia es de naturaleza productiva, operativa. Y eso viene desde la minería. Siempre Antioquia está creando empresa. El subsidio familiar sur de Antioquia, EPM, toda la Federación de Cafeteros. Todas estas ideas asociativas, el sistema de sociedad anónima indica que en Antioquia hay una tendencia hacia el trabajo, hacia la operación, hacia el empleo de la palanca. Entonces nos aparece este personaje que es destructivo, que cree que hay que crecer en un país pobre, donde el decrecimiento es una sentencia de muerte, digámoslo así. Entonces Antioquia tiene que alzar la cara, hacer propuestas y presentar alternativas. Y obviamente hay que también tratar de tener algún diálogo, alguna explicación, pues para que esta persona entienda, de pronto alcanza a darse cuenta que si él reacciona, puede ocupar un lugar bueno en la historia colombiana en vez de pasar por la puerta falsa y puede pronto hacer un buen gobierno si él quisiera enterarse de que el país no está por el decrecimiento, que es la idea que él tiene, sino que el país está por el desarrollo, por la prosperidad. Entonces, hablando ese lenguaje de Antioquia, que yo creo que lo está haciendo muy bien nuestro gobernador y lo está haciendo bien nuestro sistema de alcaldes, de pronto podemos hacer una fuerza positiva. Igual sucedió en Bolivia con la provincia de Santa Cruz. La provincia de Santa Cruz fue un control para que Evo Morales no destruyera el sistema económico. Y en Ecuador, la provincia de Guayas, con Guayaquil, fue también un deterrente para que no se desbaratara la economía ecuatoriana. Entonces, yo creo que estas provincias como Antioquia, Santa Cruz, Guayaquil, con su energía positiva de producción, de aporte, son oídas y hay que hablar ese lenguaje y no tenerle miedo a ese lenguaje. Siempre vamos a tener un 30% que se opone a eso, porque son los que votaron por Petro. Pero hay un 60-70% que queremos la construcción de una sociedad próspera y hay que trabajarle a eso. Y el país tiene muchas regiones que quieren lo mismo. Entonces, también hay que tener un liderazgo. Enrique, en el caso tuyo, cuando fuiste presidente de la SAI, desarrollaron muchos proyectos importantes y opinaron en muchos proyectos importantes. De esos grandes proyectos, ¿cuáles hoy están terminados y cuáles están en ejecución que peligren? Bueno, yo quiero destacar el proyecto de Hilo Ituango. Hace 15 días estuve visitando el proyecto. Ya está empezando la recuperación de las turbinas 5 a 8 y ya están perfectamente operativas las turbinas 1 a 4. Yo había visitado el proyecto varias veces, tanto cuando estaba adelantándose como cuando estaba destruido. Y uno ve el empuje de EPM, el empuje de los contratistas, el empuje del país, el empuje de Antioquia, sacando adelante un proyecto que casi que era imposible sacar de adelante. Entonces, es un ejemplo de algo que vale la pena destacar. La resiliencia, la capacidad operativa, la capacidad constructiva que se refleja en el proyecto de Hilo Ituango con tecnologías impresionantes, tecnologías subacuáticas, tecnologías de construcción en situaciones absolutamente imposibles y con éxito. Y además, vamos a tener un río Cauca más cuidado, una represa que va a ser fuente de turismo, fuente de pesca y una región que va a recibir beneficios, 12 municipios afectados directamente, positivamente, y todo un departamento que va a tener ingresos. Entonces, yo creo que es un proyecto real. Otros proyectos, naturalmente, son las vías 4G, los ha impulsado Antioquia Unida a través de un grupo de trabajo que se llama el Grupo de Trabajo por la Competitividad que viene funcionando hace 15 o 20 años bajo el liderazgo de la Cámara de Comercio de Medellín, que es una entidad muy bonita que impulsa el desarrollo empresarial antioqueño y ahí se reunió durante muchas veces el gobierno, los constructores, los concesionarios, universidades, la SAI, la Cámara Colombiana y la Infraestructura, explicándole a la comunidad los proyectos de las vías 4G y planteando el avance que se iba teniendo. Entonces, ya tenemos como logro Pacífico 2 terminado, Pacífico 3 terminado, muy adelante terminado Mar 1, muy adelante Mar 2, muy adelante Magdalena 2, Venus terminado, son proyectos impresionantes. Cuando uno va a Cisneros por Venus y pasa ese túnel de la quiebra y ve cómo se está abriendo al desarrollo esa región de Maceo, de Cisneros, de Puerto Berrío, eso es muy interesante y eso es producto de estas vías. Y también como proyectos interesantes en Antioquia pues está el puerto de Urabá, que es también un anhelo antiguo de la región y que ya se va a volver real dentro de muy poquito tiempo. Entonces, yo creo que tenemos unos proyectos bien interesantes de infraestructura para mostrar el mismo hecho de que nosotros tenemos dos aeropuertos en esta región funcionales, dando servicios, también muestra el empuje que tenemos. Y todas las obras que se han hecho en Medellín. Parques del Río es una obra muy interesante también que hasta donde está hecho, está muy bien hecha. Hay que vigilar cómo se hace el resto para que sea racional, pero es un proyecto muy interesante. La recuperación del centro. Te pregunto, ¿el desarrollo está apalancado del tren o no? El de cercanías. Bueno, en el tren, el metro es un hito para mostrarlo en cualquier parte del mundo. El tren también es un ejemplo de palanca, porque con un capital semilla el tren se ha financiado y se pagan los impuestos durante años, pero el tren funciona, el metro, y el dinero que ingresan por los servicios del metro es suficiente para cubrir la operación y sobra algo de dinero para proyectos adicionales que está haciendo el metro. Entonces es un ejemplo bonito de cultura también y de operación. Y ahora estamos tratando de hacer el metro de la ochenta, se hicieron los metrocables que son impresionantes, el tranvía, y ahora viene el tren de cercanías de la promotora del ferrocarril de Antioquia que también tiene palos en la rueda, pero hay que tratar de sacar adelante ese proyecto entre todos, porque ese va a dar la idea de tren de cercanías entre Barbosa y Caldas y eventualmente comunicar con Puerto de Río y comunicar con La Pintada y el departamento de Caldas. Entonces son proyectos vitales, pero esto... Hay otro tema que es preocupante, porque mire todo lo que... Si la gente nos entendiera de toda la cantidad y magnitud de proyectos que se hacen en Antioquia para beneficio de toda Colombia, estarían más todavía, más indignados con este comportamiento desde la presidencia. Pero le voy a dar la última perla. La Federación Nacional de Cafeteros. El desarrollo del suroeste antioqueño y de grandes regiones de Colombia va a través de la federación y se está amenazando casi que con constituir otra federación que absorba esta o que la anule para generar qué? Pobreza. Es el mecanismo de dividir y vencerás. Es el mecanismo clásico del diablo, que es cuando una cosa está funcionando bien, invéntate la razón para que funcione mal y para hacer mala propaganda y para empezar a causar división en los grupos. Ojalá no caigan en la trampa los cafeteros y continúe el crecimiento del sector cafetero que tiene, por ejemplo, una producción interesante de una empresa paralela que es, por ejemplo, Juan Valdés, con todo lo que eso significa. Y lo que usted ha mencionado, los grandes beneficios educativos en vías, en las técnicas de cultivo, las investigaciones de Chinchiná, la fábrica de café liofilizado, es decir, hay demasiados beneficios del sistema cafetero como para que ahora debemos meter el diablo al sistema generando división. Y al final es igualar a todo el mundo mediante la pobreza. Porque se acaba el desarrollo, no hay cosechas, no hay café, pues hay pobreza. Tiene ese grave riesgo, pero esperemos que haya una sabiduría por todas partes y no permitamos que pase esto. Hombre, Enrique, yo te he ido llevando para hacerte una pregunta que, en mi opinión, debe tener una posibilidad de respuesta positiva. Cuando uno ve toda esta magnitud de cosas positivas de los antioqueños en Antioquia y en Colombia, ¿qué mecanismo utilizaría usted para convencer al gobierno nacional de que está equivocado en su estrategia de perjudicar a Antioquia? Bueno, nosotros tenemos un mecanismo muy bonito que hay que utilizar. Es el Comité Universidad Empresa Estado. ¿Qué tiene de bonito ese mecanismo? De que en ese mecanismo están relacionándose tres sectores y sociedad también, lógicamente. Tres sectores que son la universidad que es muy respetada en todas partes, el Estado que es el que nos representa como ciudadanos y el sector empresarial que es el que le trabaja a la parte productiva. Entonces, esa entidad que se llama el Comité Universidad Empresa de Estado que además es un invento antioqueño que ya ha sido copiado en el país y que además habiendo empezado en Medellín ya está funcionando en Urabá, en el Bajo Cauca, en el Magdalena medio, en la zona del suroeste, en la zona del oriente y hay más partes. Entonces, el mecanismo debe ponerse a trabajar. Ese mecanismo debe manifestarse, debe hablar de proyectos nacionales. Ellos están hablando en ese sistema mucho de emprendimiento que es otro ejemplo de Antioquia, Ruta N, el sistema de emprendimiento que tenemos nosotros. Acordemos que Medellín ha sido la capital mundial de la innovación, otra seña de sistemas de emprendimiento. Entonces, todo ese mecanismo del Comité Universidad Empresa de Estado hay que darle salida para que el gobierno nacional a través de ese mecanismo sienta el sentir de Antioquia representado en esos tres sectores. Y yo hago una convocatoria especialmente a la universidad para que entienda bien la importancia del sector productivo, la Universidad Antioquia que tiene sedes en todo el departamento, el Politécnico, la Universidad Nacional, las universidades privadas. El sector universitario nuestro es muy fuerte para que reaccione, no agache, digamos, la cabeza por susto o porque le da miedo intervenir y intervengan para ayudar a que el país no pierda la senda productiva. O sea, que las universidades se manifiestan sobre la tontería que es abandonar la producción de ecopetrol, sobre la tontería que es abandonar el sector hidroeléctrico, sobre la tontería que es destruir la Federación de Cafeteros. Entonces, en ese seno del Comité Universidad Empresa de Estado donde hay sectores representativos sería un punto para hacer un diálogo convocando al Estado nacional y departamental y municipal pues para que hablen y lleguen a acuerdos racionales. Eso sería un mecanismo que yo propondría. El otro mecanismo es que todas las fuerzas vivas que tenemos, la gente que opina se dé cuenta de la coyuntura en que estamos y destaquen las obras, el progreso, que hablen de los ferrocarriles, que hablen de los aeropuertos, que hablen de las exportaciones y no nos traguemos el cuento de que está abandonado el país, de que aquí no hay sino víctimas, no, que hablemos de la fortaleza. Por ejemplo, Confama, ProAntioquia, Confenalco, el Grupo Sura, todos son fortalezas de esta región, importantísimas estos servicios. Por ejemplo, el sistema de clínicas que tiene esta ciudad, ese sistema de clínicas es para mostrar en cualquier país del mundo. Yo tuve una operación en estos días en la clínica Las Américas de Envigado. Estuve en una sala de cirugía llena de computadores, con sistemas automáticos, la operación tremenda, la atención de la gente magnífica, los sistemas de control espectaculares y así es todo el sistema de salud que tenemos. La persona que trabaja en mi casa está en el sistema de salud digamos más público pero tiene una muy buena atención. Entonces, ¿cómo vamos a dejar destruir el sistema que existe con todas estas clínicas de primera categoría para que se deteriore? No tiene ningún sentido, tenemos que defender, tenemos que defender las cosas y para defender las cosas tenemos que hablar de las cosas, describirlas, explicárselas a la gente. Entonces, hay que utilizar las universidades y los grupos de coherencia de la región, la Cámara de Comercio, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, los gremios, para que ahí converja la opinión pública de una manera sana. Eso sería lo que yo haría. Y obviamente están los partidos políticos y los partidos políticos hay que convocarlos a que trabajen por el país, a que dejen el clientelismo de lado y se enfoquen a trabajar por el país, lógicamente. La última, para dejarlo en paz, Enrique, la vaca antioqueña. Va bien, ¿no? Bueno, tiene que ir bien, va bien, yo la apoyo totalmente. Desde la Asociación Antioqueña de Ingenieros, a través de distintos mecanismos, nosotros no habíamos propuesto exactamente una vaca, pero si habíamos propuesto unos mecanismos de financiación de los proyectos a los cuales se pueda convocar a la gente, porque hemos perdido como esa ruta, o sea, la ruta de que la gente puede armar los proyectos y ha ido perdiendo por confiar mucho en el sistema de impuestos y el sistema del gobierno nacional, las regalías, pero la gente es capaz de financiar cosas y la gente ha financiado al sector empresarial a través de las acciones, a través de los bonos, entonces, convoquemos a la gente para que apoye los proyectos. Esa, nosotros le mandamos varias veces ideas en este sentido al sistema de la gobernación de Antioquia para temas del ferrocarril y para temas de proyectos. Nos encanta que ahora, enfrentados a la situación tan compleja, haya salido esta idea de la vaca y que el gobernador la esté asumiendo y el secretario de Hacienda con todo el cariño, con toda la voluntad, eso hay que apoyarlo. Yo, por ejemplo, yo ya di mi donación y si puedo dar otra, tratar de dar otra. O sea, tenemos que animar este proyecto, no dejarlo morir, porque este proyecto es como una especie de elección que le estamos dando al país de no dejar morir el sistema productivo, de no dejar morir la infraestructura, no dejar que la mediocridad nos invada. Solidaridad, pertinencia y ganas de superación, ¿no? Y también hablar con la gente del gobierno para que no abandonen las cosas descaradamente fuerzas, también es el colmo que ahora no asuman los compromisos. Hombre, Enrique, o sea, hablar con usted es muy agradable. Muchas gracias. Nos deja pequeñas luces, pero nos muestra el contexto general de lo que pasa en Antioquia y obviamente ocurre en Colombia, pero no dejo de pensar en esa ilustración del capital semilla y el apalancamiento para continuar adelante con Antioquia y Colombia a través de esto. ¿Te doy una ideita de un minutico adicional sobre eso? Sí, señor. Se llama ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología son la palanca que mueve el desarrollo de una región y las regiones invierten parte de sus ingresos en ciencia y tecnología. En los países avanzados donde la ciencia y la tecnología es que han permitido el desarrollo, los países invierten entre un 3 y un 6% de su producto interno bruto en ciencia y tecnología. Ejemplo, Corea, ejemplo, los países avanzados en Asia y en Estados Unidos y en Europa. Colombia invierte un 0.4% en ciencia y tecnología. Entonces, esa palanca de la ciencia y la tecnología es muy importante porque es lo que permite que la inteligencia se manifieste en grandes ideas y en grandes proyectos y la inteligencia nacional es muy alta. Los estudiantes colombianos cuando están en el exterior siempre se lucen porque son muy buenos, son muy disciplinados. Entonces, tengamos todo ese talento localmente para desarrollar ciencia y tecnología los cambios que el país necesita y no dejarnos llevar de la mediocridad. Hombre, sin duda alguna ese tema del talento colombiano es extraordinario. Ese gran deseo de recuperación de los colombianos también vale la pena resaltarlo porque cada día nos levantamos con el deseo de que ese día sea mejor que el anterior. Nunca bajamos la guardia. Y así entonces también Enrique el pensamiento al aire te agradece. este programa, este conversatorio que es muy enriquecedor para todos los colombianos. No bajemos la guardia ni un paso atrás. Siempre adelante. Bueno, muchas gracias y que el Señor nos ayude. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias. Bueno.